En cabina, tal y como se lo adelantamos a ustedes al inicio de este espacio informativo, nos visita el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acá en Sonora, Luis Fernando Rentería Barragán, a quien agradecemos nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos va a platicar sobre las medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 500 medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar, primero que nada? La medida cautelar es una facultad, un instrumento que tiene la Comisión para proteger los derechos, pero además no cualquier instrumento. En mi opinión es el instrumento más eficiente que tiene la Comisión para resolver problemas, problemas de derechos humanos, a veces y muchas veces más importante y más eficiente que la propia recomendación. ¿Por qué? En primer lugar, porque la medida cautelar atiende un problema de urgencia, que si no se atiende en ese momento, la violación inminente puede quedar permanentemente irreparable. En segundo lugar, porque precisamente por esa situación de urgencia, el problema de derechos humanos, si se atiende, se resuelve inmediatamente, a veces en menos de 24 horas. Y en tercer lugar, y esto es particularmente importante, es que la mayoría de estas medidas cautelares termina resolviendo el problema de fondo, es decir, el mismo problema que una recomendación que puede llevar meses de investigación resolvería, o tal vez ni siquiera la recomendación resolvería. Y esto implica que si el problema se resuelve en ese momento, en esa situación, digamos, de riesgo inminente, es posible cerrar el expediente, ¿no? Y sin una declaración de violación de derechos para la autoridad. Un ejemplo de algunas de estas 500 medidas cautelares y que nos explica cómo se presentan estas situaciones de urgencia y cómo se resuelve el problema de fondo. El caso de una persona que precisa de acceso a la salud y más concretamente de una cirugía, y en la que está en riesgo, si no se realiza en las próximas horas, esa subida y su integridad personal. Si la comisión siguiera el proceso de la recomendación de pedir el informe a la autoridad, de desahogar pruebas, de investigar, después de meses a lo mejor podría haber una resolución en que la comisión señale que se violaron los derechos a la salud, tal vez a la vida, pero al final del día el problema no se resolvió, porque muy probablemente ya será tarde para... Claro, a lo mejor ya se muere la persona. Exacto. En cambio, la medida cautelar plantea en esa situación de urgencia, de riesgo inminente, en el que ni siquiera la autoridad ha rendido su informe, la comisión dice, aquí hay una, decimos técnicamente, una apariencia del buen derecho, un peligro en la demora, y esta es la solución. Si la autoridad la atiende, en este caso, si brinde ese acceso a la salud, el acceso a esa cirugía, y esa persona quedan a salvo sus derechos, sus derechos a la vida, sus derechos a la integridad personal, pues el expediente no tiene ninguna razón para seguir abierto, se puede cerrar, porque la solución fue mejor que si hubiéramos seguido el camino de la recomendación. Y así como hay este ejemplo de acceso a la salud, pues la comisión ha resuelto 500 problemas concretos de niñas, niños y adolescentes, de mujeres víctimas de violencia, de personas privadas de la libertad, de personas de la población LGBT, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, algunos asuntos muy interesantes respecto a los ayuntamientos en derecho al acceso al agua y al saneamiento. Se trata de 500 medidas cautelares, 500 problemas concretos, 500 asuntos que pudieron haber sido 500 recomendaciones, y que se resolvieron en el momento en que era propicio para resolverse. ¿Cómo se ejecutan estas medidas cautelares o cuál es el proceso que se sigue? Básicamente hay dos caminos. Una posibilidad es que la persona acuda a la comisión, acuda personalmente, a través de una llamada telefónica, de un mensaje en redes sociales, cualquier forma en que una persona se acerque a la comisión, plantea un problema, ¿no? Y entonces si nosotros advertimos que ahí estamos ante un problema de derechos humanos y hay apariencia del buen derecho y peligro en la demora, se emite inmediatamente esa medida cautelar, ¿no? Y se le da un seguimiento, particularmente en las primeras horas, para tratar de restablecer ese derecho que probablemente está siendo vulnerado. La otra posibilidad, y que ha sido particularmente exitosa para las medidas cautelares, son las quejas de oficio. Es decir, esta posibilidad que tiene la comisión de que, aunque las víctimas no acudan a la comisión, nosotros, a través del monitoreo diario que hacemos de redes sociales y medios de comunicación, detectamos el caso. A veces ni siquiera la víctima sabe que la comisión ya tiene su caso en estudio y que incluso está emitiendo una medida cautelar y está resolviendo su problema porque lo advertimos de oficio. Justo ahora que estamos llegando a las 500 medidas cautelares, estamos llegando también a las 300 quejas de oficio. El año pasado, 2023, fue el año no solo con más medidas cautelares en la historia de la comisión, sino también con más quejas de oficio. Y este año, a mediados de año, estamos iniciando julio, ya tenemos más quejas de oficio que nuestro propio récord del año pasado. ¿Cuáles son los tipos de situaciones que más han ameritado medidas cautelares? Si hablamos concretamente de estas 500. El principal derecho respecto al que nos hemos referido en estas cautelares es integridad personal. Luego, en segundo lugar, el acceso a la salud, acceso a la justicia, libertad y seguridad personales, el derecho a la educación, a la vida, de las mujeres a una vida libre de violencia y de la protección integral de niñas, niñas y adolescentes. Esos entonces han sido los temas más relevantes, los temas más... Muy bien. ¿Cuáles serían los retos en torno a las medidas cautelares? Yo creo... El principal reto creo que ocurrió, el principal desafío fue particularmente en 2022, cuando iniciamos con esta política de tratar de resolver la mayoría de los casos a través de medidas cautelares. En los primeros... Porque en los primeros 20 años de historia de la comisión, de 1992 a 2022, si sumamos el total de todas las medidas cautelares que se emitieron en esos primeros 30 años, la suma es de menos de 140. En los mejores años de historia de la comisión se emitieron 7 medidas cautelares. Hubo años en las que no se emitió ni una sola. Y entonces en 2022, de repente, damos el paso de emitir 44. 44 medidas cautelares que rompió todo el histórico de la comisión y que obviamente eso significó un momento de tránsito con las autoridades, de estar explicando por qué eso es diferente una recomendación, por qué es importante transitarla, por qué es mejor atender ese problema, no solo porque le da una respuesta inmediata a la víctima, sino porque permite cerrar el expediente sin un señalamiento de responsabilidad a la autoridad. Por eso es que es más eficiente. Entonces, aquel momento de 2022 en el que 44 medidas cautelares era complicado, pues en 2023 llegamos a la número 300 y ahora ya vamos en la número 500 y se trata, yo creo, de ir atendiendo cada vez más, de emitir cada vez más medidas cautelares de acuerdo a las necesidades que se están presentando, porque además la gente está yendo cada vez más a la comisión. En 2023 se presentaron 2025 quejas, el número más alto en 12 años. Ahora, en julio de este año, ya tenemos 1,250 quejas. Eso significaría que al final del año tendríamos que cerrar alrededor de 2,500 quejas, que es el número más alto en los 32 años de historia de la comisión, de quejas que van y presentan personalmente las personas. Y eso para la comisión significa, el hecho de que cada vez más personas vayan a la comisión, pues que hay una expectativa de que la comisión va a atender y resolver su problema. Y creo que mucha de esta expectativa tiene que ver con esta política de medidas cautelares, sin que además se haya dejado de realizar el trabajo de las recomendaciones que se continúa haciendo, pero que creo también debe venir acompañado de esta política de medidas cautelares que es más eficiente. Háblenos por favor de la número 500, que yo le he preguntado ahorita, y es en relación a una mujer trans. Sí, se trata de una mujer trans que estaba en un contexto de violencia familiar muy severo, de transfobia incluso, en el que estaba en peligro su vida, su integridad personal y también la de su familia. En esa familia además había niñas y niños, había una persona de la tercera edad, y básicamente esa persona estaba en una situación de mucho riesgo, de riesgo a su vida, de sus personas más cercanas, algo que pudo haber ocurrido esa misma noche, esa queja la recibimos el jueves pasado a las 8 y media de la noche, antes de las 11 la medida cautelaria estaba notificada, y esa familia pues pudo dormir en una situación de tranquilidad. En una situación completamente diferente. Exacto. Entonces está muy interesante, nos está acompañando aquí en cabina el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán, estamos hablando sobre las medidas cautelares, sobre estos procedimientos, sobre cómo ya llegan a los 500 y cómo ha ido también evolucionando, nos hablaba sobre el reto del 2022 que fue complicado en un inicio, y entonces esto va a continuar, es decir, las medidas cautelares desde su punto de vista es como debe de ir o como debe de ir trabajando la comisión para evitar las recomendaciones. Sobre todo se trata de resolver más problemas a las personas, ¿no? Habrá casos en los que las recomendaciones será necesario emitirlas, ¿no? Independientemente de la medida cautelar. Hay casos, la medida cautelar, digamos, tiene dos formas de manifestarse, ¿no? La medida cautelar clásica que es la que detiene esa situación de riesgo, ¿no? Detiene esa situación de riesgo, pues, para que la comisión pueda realizar la investigación sin que esa vulneración se consuma. Esa es la forma clásica de las medidas cautelares. Son las medidas cautelares que dictan, por ejemplo, los tribunales, ¿no? Pero la otra forma de la medida cautelar y que es la mayoría de estos 500 casos es a lo que llamamos medida cautelar con efectos restitutorios. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, el ejemplo de acceso a la salud, la medida cautelar no solo detiene el daño, sino que resuelve de fondo el problema y entonces ya no es necesario continuar con la investigación porque el problema de prohibición está resuelto. Y esa es la gran ventaja de la medida cautelar, que resuelve de forma inmediata lo que la recomendación muy probablemente no va a poder hacer o lo va a hacer muchos meses después. Ahorita es algo muy interesante decir usted, la gente cada vez va más a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿La gente tiene claro para qué puede ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Concretamente la gente que acude con ustedes. Yo diría que incluso no tendría por qué tenerlo claro. Excelente. Lo importante es que la comisión acude a la comisión. La mayoría de las personas que van a la comisión no tienen en realidad un problema de derechos humanos, pero no puede saberlo porque la definición de un problema de derechos humanos es un tema técnico. Se necesita un abogado, un abogado muy especializado en temas de derechos para saber si ahí tenemos un problema de derechos humanos y hay que abrir un procedimiento de queja. Por ejemplo, otra vez, 2023, a la comisión acudieron 9,000 personas. De esas 9,000 personas, 2,000 estaban planteando un tema de probable violación de derechos humanos. Bueno, el año pasado levantamos 2,025 quejas por probables violaciones de derechos humanos, pero en un contexto en el que fueron 9,000 personas. ¿Qué ocurrió con las otras 7,000 personas? Se les resolvió su problema a través de una gestión ciudadana, de una orientación jurídica, de una canalización, un acompañamiento para ir a otras autoridades. Su problema se resuelve, aunque en estricto sentido no sea un tema de derechos humanos. Y pudiera pasar lo contrario, que a lo mejor no precisamente van y después descubren que sí es una violación a los derechos humanos. Exacto. Lo importante es que las personas se acerquen a la comisión. Somos una institución cuya función principal es distender, atender los problemas, ser un canal dentro de todo el aparato del Estado para resolver problemas. Muy bien. Inevitable preguntarle, presidente, sobre el tema que da a conocer de hecho la Fiscalía General de Justicia del Estado, esta vinculación al proceso de este médico por este presunto caso de, pues presunta abuso de una menor en un colegio de Hermosillo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Que es un caso que está investigando la Fiscalía, son sus facultades. Entonces, paralelamente también la comisión está haciendo su investigación administrativa. Se tendrá que continuar con esos procedimientos. Y yo creo que es parte de la normalidad del ejercicio de facultades de las instituciones. Esto que dice, la investigación administrativa, ¿qué elementos tiene? Bueno, yo no podría decirlo en este momento porque precisamente está realizándose esa investigación. Cuando haya conclusiones, pues esas se darán a conocer. Muy bien. De momento, entonces, ustedes contribuyen también, me imagino, en este sentido con la Fiscalía, en este sentido de la facultad que tiene ellos, pues, de hacer las investigaciones. Más bien la Fiscalía investiga respecto a personas concretas, ¿no? No respecto a la comisión, ¿no? Entonces, es la Fiscalía que en ejercicio de sus facultades, pues, hará esa investigación respecto a esas personas en concreto. En concreto. Muy bien. Ha sido un tema, este, muy, este, complicado, este, muy, muy polémico y muy hablado, ¿no? En los últimos, en los últimos tiempos. Y yo supongo que también referente a temas parecidos, ustedes también han llevado o han, este, hecho lo propio o han orientado a la población en general. Yo creo que lo importante es que la comisión no deje de trabajar. Claro. Esto, al final del día, ocurre en un contexto en el que la comisión, como nunca, está resolviendo problemas. 500 medidas cautelares, 300 quejas de oficio, 50 recomendaciones, los más de 80 dictámenes respecto al protocolo de Estambul. O sea, creo que eso, eso, eso habla de una comisión que está trabajando, que está resolviendo problemas. Y en ese contexto, yo creo que se debe entender este caso. Muy bien. ¿Algo más, presidente, que usted quisiera agregar y decirle a la gente? El, lo, el énfasis principal es acercarse a la comisión con la expectativa de que su problema será atendido y será resuelto, como ha ocurrido claramente y como nos dice la, esta evidencia empírica, estos indicadores. Muy bien, pues ahí está entonces la información. Gracias al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, por acompañarnos esta mañana. Un gusto.